Tengo una estrella y una figura, de esta hora aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasiada noche de travesura Vivo rápido y no tengo cura Dejo ver pa' la sepultura Este es pa' que quede lo que yo hago dura Demasiada noche de travesura Vivo rápido y no tengo cura Dejo ver pa' la sepultura Pongo rosas sobre Panamera Pongo rosas sobre la gotamera Llevo camarón en la bandera De la isla, pa' mi gente lo va a mi manera Flore, azule y chilate Y se me tira que me mate Flore, azule y chilate Y se me tira que me mate Dejo ver pa' que quede lo que yo hago dura Demasiada noche de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y dejo ver pa' la sepultura Acá en la altura está fuerte lo que yo hago dura Demasiada noche de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y dejo ver pa' la sepultura Acá en la altura está fuerte lo piendo Ponte el cinturón y coge a cien Hasta que vayan a mí por dentro El dinero no cambia de tiempo Contra la pared Si le tuve que compara el pelo Porque la batería es dulce Y de acá que rico se ve No se ve acá pero lo que va otra vez Flore, azule y chilate Y se me tira que me mate Flore, azule y chilate Y se me tira que me mate Conentura Conentura Este papi quiere lo que yo hago dura Demasiada noche de travesura Conentura Vivo rápido y no tengo cura Conentura Y dejo ver pa' la sepultura Conentura El que quiere lo que yo hago dura Conentura ¡Vamos! ¡Vamos!